Y bueno Incomparables ya terminó el partido Tigres contra León Un resultado que fue pues bastante cuestionable porque León también tuvo sus oportunidades Aunque Tigres también les aprovechó una que otra André Pierre Guignac vuelve a las canchas lo que pues siempre va a ser bueno para la afición Incomparable Y termina marcando un golazo con el cual el equipo felino gana el partido El planteamiento de Siboldi desde el principio me pareció espectacular, fantástico Jugar con línea de 5, ocupar el mediocampo y poner a André Pierre Guignac junto a Luis Quiñones A hacer todo el desastre en las defensas me pareció muy bien Y al principio en el primer tiempo el equipo de Tigres estaba comiendo al León Ya para el segundo tiempo el León empezó a meter todo más adelante Empezó a presionar, empezó a crear desorden en la defensa de Tigres También por ahí sale Samir el cual estaba haciendo un trabajo fenomenal Y bueno terminó el partido con 13 minutos de agregado más otros 2 o sea 15 minutos Los cuales Tigres si sufrió bastante y lo que siempre ha caracterizado a este equipo Es que les falta la contundencia en varias ocasiones pudieron matar el partido Incluso terminaron jugando con un hombre más el equipo de Tigres y no pudieron aprovecharlo Así que hay que corregir esos errores porque en otro partido probablemente no te van a perdonar Y las que llegues a fallar ellos si te las van a meter El equipo felino gana su primer encuentro, su primer partido en la Liga MX contra el campeón de CONCACAF Así que Tigres demostró categoría, demostró poderío y recordemos que hay jugadores de Tigres que todavía no están Así que no era el plantel completo En general me pareció un partido bastante bueno de Tigres con algunos detalles defensivos y ofensivos Pero son cuestiones que se pueden arreglar Así que bueno ustedes déjenme en comentarios que opinan y como vieron el partido Y como siempre nos vemos en un próximo video Bye